Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernando López, soy productor apícola de la localidad Saldungaray y soy miembro también asociado de la cooperativa de trabajo Apícola Pampero. Somos una cooperativa reciente que surgió, bueno estamos trabajando formalmente desde el 2013 y en la actualidad somos unos 30 asociados que estamos trabajando y en la cooperativa nos dividimos en dos ramas principales, una parte que se dedica a la producción y comercialización de insumos para la producción apícola y otra rama que nos encargamos de lo que es la comercialización de los productos de la colmena. Gracias por ver el video.